Hola amigos, bienvenidos. Soy Carly y hoy vamos a hacer unboxing de un kit de bordado. En el video de hoy vamos a abrir lo que creo que es el kit más hermoso del mundo y también otros materiales, así que vamos a empezar ya con el unboxing. Aquí tengo un kit de bordado, un set de bastidores y esto que es un círculo cromático. Vamos a empezar por el kit. Tenemos la cajita. Tenemos primero este hermoso kit, que es como si fuera una trenza muy, muy bella. Voy a poner por acá. Tarjetitas. Ay no, 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 me encanta, me encanta. Miren lo que es este alfiletero. Esta canasta son lanitas de distintos colores y esto es lo más hermoso que ya lo había visto en fotos. Esta es la tapa para... Ay no. Y estos bastidores son un libro, entienden, un libro en donde uno puede ir poniendo todos sus bordados y contar una historia, una receta, lo que ustedes quieran. Realmente me parece el más hermoso del mundo. También tenemos una bolsita para guardar todo y la tela para ponernos a bordar. Como pueden ver, este no es un kit cualquiera, sino que es un memorabilia, que es para bordar cosas que merecen ser recordadas. Tenemos el set de bastidores que, por una parte, ven, ahí los podemos sacar y luego ponemos el bordado ya terminado. Entonces se unen uno al otro y son cuatro bastidores. Este kit lo compré en una tienda que se llama Bugambilo. Es una tienda argentina, industria nacional, y tiene un montón de productos. En realidad todos los productos que compré son del mismo lugar. Son hechos artesanalmente, impresos con impresora 3D. Vamos a seguir por este set de bastidores que tienen temática del jardín secreto. Ay, me muero. Vieron que he bordado ya algunos pájaros. Este viene con la idea de bordar este pájaro con la llave. Me parece algo increíblemente hermoso. Y este. Directamente tenemos las puertas al jardín y adentro tenemos el bastidor para bordar la frase del libro. Una belleza. Por último tenemos este set de bastidores que es para jugar con los colores. Son dos círculos cromáticos y la idea es bordar y luego poder combinar mucho más fácil la paleta de colores para nuestros trabajos. Bueno, en estos círculos cromáticos tenemos algunas indicaciones de cómo bordar, pero sobre todo después de cómo utilizarlos, porque esto nos ayuda un montón. Por ejemplo aquí, ¿no es cierto? Vamos girando y podríamos combinar estos colores con estos de aquí o estos opuestos y así ir formando diferentes paletas de colores. En realidad el primer círculo sí es un círculo cromático, pero el segundo es uno de mezclas. La idea es elegir siete colores y luego ir combinándolos, por ejemplo, con rojo, amarillo o celeste y ver qué resultados nos van quedando. En las hojas tenemos un poco más explicada la teoría y en esos gráficos también para visualizarlo mejor. Bueno, este si bien no es un kit de bordado, simplemente un set de bastidores me parece muy lindo y además tenemos los diagramas, pero tenemos que poner nuestra parte porque tenemos el bordado sugerido, que es el que ella hizo. Aquí tenemos las puertas que se abren, hermoso. Pero no tenemos las indicaciones paso a paso, entonces cada uno realmente va a ser su propia versión y aunque queramos imitarlo, no va a haber forma de que nos quede igual. Y estos bastidores son sobre todo para montar el trabajo final. Yo no sé si lo trabajaría directamente, sino que cuando lo termino de bordar lo monto y ya lo dejo listo para exhibir. La llavecita esta me vuelve loca, es muy, muy tierna. El kit también trae las cuatro telitas que necesitamos para bordar las cuatro páginas de nuestro libro. Parece ser un tipo lino, color crudo. Está genial. Y por último tenemos el alfiletero que me viene súper bien. Siempre necesito un alfiletero más con una agujita para bordar y esta canastita que realmente me encanta. Es una locura. Que tenemos su tapita para dejarlos guardados y diferentes colores. Una paleta, por cierto, preciosa. Son lanitas. No sé exactamente qué tipo de lana es, pero nunca he bordado con ellas, así que va a ser una gran experiencia bordar con otro tipo de material diferente. Bueno, en conclusión, creo que sí encontré el kit más hermoso. Me gusta mucho porque te invita a pensar estas cosas que querés recordar, realmente bordar algo de valor para nosotros. Me encanta que sea algo artesanal, que no es producido en masa, sino que son un poquito de ejemplares que se producen con muchísimo cuidado y que llegan a cierta cantidad de personas en el mundo. En la cajita les dejo el link por si quieren ir a visitar su tienda. Es todo realmente precioso. Todo me encantó, pero el kit de memorabilia es realmente mi preferido. Si les gustó el video, no olviden darle like. Escríbanme en los comentarios cuál es su kit preferido. Si están bordando algo y me lo quieren compartir, lo pueden hacer a través de Instagram. No olviden suscribirse al canal y activen la campanita, así YouTube les avisa cada vez que subo un nuevo video. Aquí les dejo otras ideas para que sigan creando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!